¿Qué es la sesión de reunidos políticos o congresistas? Con bastante claridad de que la mayoría de los partidos políticos apoya el voto automatizado. 17 organizaciones políticas y movimientos le dieron apoyo al voto automatizado, que es una posibilidad que la Junta lo planteó como un modelo y que se iba a utilizar como prueba en las primarias del 6 de octubre. Se utilizó, pero el bloque de partidos que apoya a Leonel Fernández mantiene su postura en contra del uso del voto automatizado. Y hay organizaciones políticas como el Partido Reformista, que están del lado de Leonel, que aparecen en contra, pero que en una entrevista que nosotros le hicimos aquí a Ramón Rogelio Genao, esta semana, dice que él está de acuerdo con el uso del voto automatizado, excepto en el nivel presidencial. Que es más fácil de contar y que no será posible hacer el escrutinio del proceso electoral con tantas candidaturas al Congreso y a los municipios, con el modelo que tenemos, que a cada quien hay que contarle los votos, que no hay arrastre y que las personas están votando por demarcación específicamente. Bueno, pues eso va a ser muy difícil si no contamos con un software, con un sistema como el que ha establecido la Junta Central. Sobre todo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es necesario el voto automatizado para ese nivel municipal? La gente quizá no ha reparado de pronto que son unas elecciones muy especiales. Son elecciones para todos los alcaldes, vicealcaldes, regidores, pero además en los distritos municipales que pasan de 200, directores municipales ya se llaman vocales, que son como regidores. Toda esa gente, estamos hablando de miles de candidatos, miles de candidatos. Entonces, si se cuenta de manera manual y eso comienza a tardarse, ya sabemos cómo es la costumbre de aquí. Todo el mundo cree que le están haciendo un chanchullo. Eso generaría una incertidumbre y generaría unos problemas. Y problemas y hasta violencia. Fácilmente nos metemos en meses sin que se sepa y comienzan a decir que eso nunca se supo. Bueno, algunos partidos. Los presidenciales distintos porque no son tantos candidatos. Así es. Igual que los mismos congresuales también, pero en los municipales yo pienso que es fundamental que se automatice. No, mira Gustavo, como se eliminó el voto de arrastre y en estas elecciones los senadores van a tener que guayar la yuca. Buscando sus propios votos. Tienen que buscar sus votos porque no se le van a sumar los votos, como ocurría antes, de los diputados. Ellos se podían sentar en su casa sin hacer nada. Los diputados le hacían el trabajo a los senadores. Ahora no. Ahora está independiente. No se le puede contar el voto de ningún diputado a ningún senador. El senador tiene que ganarse sus votos. Entonces aquí, que por cierto ayer hubo la presentación de la alianza de las 24 candidaturas a senadores del bloque de 11 partidos de oposición, incluyendo al PRM, al Partido Reformista, la Fuerza del Pueblo, que todavía no está formado como partido, pero que es la organización de Leónel Fernández. Parece como PTD Fuerza del Pueblo. PTD Fuerza del Pueblo, exactamente. Esta discusión en la Junta Central Electoral presenta un caso raro porque cinco partidos se oponen, pero hay otras organizaciones, como el caso del PRM, que digo, bueno, nosotros podemos darle apoyo, pero la posición nuestra, que la expresó Orlando Jorge Mera, es que queremos esperar el resultado de la auditoría que se va a hacer al proceso del 6 de octubre. Y resulta que Julio César Castaño Guzmán informó ayer que la compañía o la empresa Deloitte Touch, que había ganado el concurso para la auditoría de ese proceso, presentó una comunicación, se supone que lo iba a formalizar, dijo Julio César Castaño Guzmán, retirándose del contrato con la Junta Central Electoral. Porque esa empresa, que es parte de un holding muy importante en el mundo, entiende que no vale la pena por el daño que se le está haciendo a su marca, a su imagen, con tantas cosas que se han dicho. Dice que las críticas de los partidos han sido muy duras. Y que han vinculado cosas de algunas de las filiales de otros países, que han ocurrido otros eventos, que nada tienen que ver con República Dominicana, la gente ha hecho una mezcolancia. Bueno, porque ha habido sanciones, se ha criticado mucho que ha habido irregularidades, que ellos han avalado, o que es una organización que asesora al gobierno dominicano y podría convertirse en juez y parte. Todas estas cosas que se han dicho. Pero que no es esa la Diloy, es que es el lío. Bueno, ese es un problema. Es que es otra filial. Pero se dice que la de Costa Rica es la propietaria o la que tiene la mayor cantidad de acciones en la Diloy de República Dominicana. Tienen vínculo, porque esa es como la principal en esta región. Pero nosotros sabemos, reconocemos, José Luis de Ramón, que es el principal ejecutivo de Diloy en República Dominicana, que es un profesional reconocido a carta cabal, una persona con un historial de trabajo y de servicio, y un economista con suficientes méritos y reconocimiento para que pueda ser cuestionado de la manera en que va a ir. Mira que José Luis de Ramón lo estaba atacando por la participación de Diloy en el asunto que tuvo que ver con Punta Catalina. Pero hay que recordar también, si a eso vamos, que él fue fundamental en todas las negociaciones acompañando al gobierno para que Barri se diera a discutir nuevos términos. Una de las cosas que dijo el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, en su estilo, porque él lo dijo así, bueno, ellos han presentado eso de que se quieren ir y hay que dejarlo ir. Hay que dejarlos ir, que se vayan. Entonces, esa es la cuestión. No hay ahora, hay un problema de tiempo. La Junta no tiene la organización que va a ser la auditoría del padrón. Ahora, ¿vale la pena que la Junta se comprometa a hacer una auditoría del proceso electoral pasado cuando ya se produjo la división del PLD? ¿Leonel anda buscando su candidatura presidencial? Yo creo que una bastaría para ambas cosas, porque lo que se quiere es determinar que todo eso opera bien, que es suficientemente seguro para fines de cualquier tipo de... Esto es que se espere al próximo año y se haga antes de las elecciones de febrero, pues es en enero, por ejemplo. La auditoría del proceso del voto automatizado, que se utilice el voto automatizado porque ha habido una inversión en tecnología, captadores de huellas, lectores, digitales, todo eso son 2.700 millones de pesos. Y además del dinero, lo complicado que será ese proceso. Si eso se hace de que manual, vamos a durar tres años con tanto voto, tenemos que ir a una pausa. Bueno, el acontecimiento más importante en las últimas horas en cuanto a la política, además de lo que ocurrió en la Junta, fue ya el aviso formal de por lo menos 12 partidos y movimientos de una gran alianza con miras a lo municipal y lo congresual. Se anunció lo congresual, sobre todo para el Senado de la República. Esto ha traído mucho de qué hablar, porque ahí todo esto es muy variopinto, ¿no? Ahí uno ve la gente del PTD, que se supone que es un partido que viene de la izquierda marxista-leninista, el Frente Amplio, que es una organización popular de izquierda un poco más moderada, pero ahí también con los reformistas, con el PQDC, un partido muy conservador, con la FNP, el partido más derechista de ese grupo. La Alianza por la Democracia. La Alianza por la Democracia, que también es izquierda moderada. Dominicano por el Cambio. Dominicano por el Cambio, un derecho de centro. Un partido conservador de centro. El Bloque Institucional Socialdemócrata. El MIS, que ya uno no sabe qué es lo que es, ¿verdad? Tiene origen socialdemócrata. Bueno, toda esta gente levantó la mano, está muy contenta. Eso ha traído, en duda, gente un poco mal sabor. Pero otros están tratando de explicar esta situación, porque de lo que se trata es de presentar al elector, como que esta es una coyuntura muy especial, y que el principal objetivo por el momento es tratar de que se produzca en el Congreso una gran diversidad, que ya no haya un solo partido, y en este caso el de gobierno, el PLD, que tenga ese control, como por ejemplo en el Senado, que es prácticamente absoluto, porque poco lo que puede hacer la oposición ahí. Y en la Cámara, aunque hay cierta diversidad ya con la escisión con el PLD, pero que sea todavía más diverso. Y mira, yo tengo que decir que hay buenos candidatos y candidatas. Yo creo que una candidata como María Teresa Cabrera, por ejemplo, y me hubiese gustado que ella fuera... No está. No, ella va a la diputada nacional, la van a llevar. Ya, no está. Eso es si acumulan muchos votos. Yo me hubiese gustado que fuera la candidata a Senado. Sí, pero María Teresa Cabrera estaba postulada por la coalición democrática como senadora, candidata a senadora por la Vega, por el PRM y el bloque de partidos. Y frente amplio, pero no se logró el acuerdo. No se logró. Ella iría como diputada nacional. En su lugar sí designaron a Ramón Rogelio Genao, el secretario general del Partido Reformista. Me reservo comentarios sobre ese cambio. Pero no, Ramón Rogelio, fíjate que está en el centro de la coalición, de la alianza. Él se llama a un político curtido en el buen sentido. Ramón Rogelio Genao maneja, como José Francisco Peñaguaba, la matemática del proceso electoral. Tienen unos votos en los bolsillos hace tiempo, pero yo creo que María Teresa, para mi gusto, hubiese aportado muchísimo más. Pero bueno, ellos van a llevar candidatos en diferentes, son 24 senadurías las que han pactado. Algunas me llaman la atención, por ejemplo, que se incluyó que la Fuerza del Pueblo va a apoyar una candidatura en la provincia de Espaillat. Y la Fuerza del Pueblo, por la información que yo tengo, la candidatura de un opositor al Partido de la Liberación Dominicana. Pero en la provincia de Espaillat, el candidato es José Rafael Vargas, que es una persona leal del Partido de la Liberación Dominicana, pero que es una persona vinculada, leal, a Leonel Fernández, aunque sigue en el PLD. Y él ganó en las primarias. No, oye, él ganó, peleó su candidatura. Igual que a Feli Bautista. Como Amarili Santana en La Romana, como Feli Bautista en San Juan de la Maguana, como Dionis Sánchez en Pedernales. El PRM se ha quedado con 12, me parece que son 12 candidaturas al Senado. Ya, eso creo que sí, que son 12 candidaturas al Senado. El resto está en esta diversidad. Hay candidaturas interesantes. Siete que son de la Fuerza del Pueblo. Bauta Roja en la provincia de Manamilabal. Manuel Matos en San Juan es una excelente candidatura, porque es una persona que de verdad tiene una historia. Pero no, Gustavo, Manuel Matos no va en esa alianza. Él está por Alianza País. San Juan de la Guana, sí, San Juan, pero Alianza País no está en este bloque. No está. No está en ese bloque. Bueno, ellos coincidieron en algunas cosas. No, no, no. Es lo de Alianza País y la candidatura de Manuel Matos en San Juan de la Maguana es un acuerdo del PRM con Alianza País. Y está frente a Amplio, me parece, también. Bueno, un acuerdo de Alianza País frente a Amplio, pero no está incluida en esta. La candidatura de Manuel Jiménez, ahí coinciden muchísimo. Ahí coinciden, definitivamente coinciden, por supuesto. Pero en el caso de San Juan de la Maguana, miren, señores, Feli Bautista es el candidato oficial del PLD en San Juan de la Maguana, pero es una persona de Leónel Fernández. Y por tanto, los leonalistas van a votar por Feli Bautista por el PLD en San Juan de la Maguana. Ese es el cálculo, eso es lo que ellos esperan. El gobierno puede darle o no darle apoyo a Feli Bautista. Pero todo el mundo sabe que Feli Bautista es leal a Leónel Fernández. Pero ¿qué tipo de apoyo? Porque si es dinero, no necesita eso. Tiene de más. No, pero la influencia del gobierno te suma mínimo dos dígitos en un proceso electoral. La influencia del gobierno no evitó que él derrotara a Doña Lucía, o sea que... Por eso, pero él tiene mucho apoyo en San Juan de la Maguana. O por lo menos lo ha conquistado. Sí. Porque creo que hasta de los adversarios de Feli Bautista en San Juan de la Maguana, por el modelo, es un modelo de cacicazgo, el que se ha establecido ahí. Como amable en la provincia de Altagracia. Él mantiene a miles de personas. Pero redondeando lo de la alianza, Fausto, que he entrevistado jóvenes de bien común que están también... Porque yo no puedo decir que sea Feli Bautista un buen legislador. No, no, de ninguna manera. Yo creo que ese es todo lo contrario de lo que puede ser un buen legislador. ¿Ha legislado Feli Bautista para San Juan de la Maguana o el Congreso Nacional a iniciativa de Feli Bautista? Mira, en cuanto a número de iniciativas, dicen que él es de los más trabajadores. Ahora bien, por el tipo de política que él practica, dando cosas, dádivas, eso no es positivo. Esa no es la mejor figura a resaltar en la política. Por eso dicen que el sistema político es clientelista o clientelar. Es una barbaridad. Porque la gente apoya a aquel que le trae algo y Feli Bautista trae a los electores. Pero dando cosas individuales, eso es lo que no está bien. Bueno, mira, lo que te quería decir es que hay un trabajo que tienen que hacer los que son miembros de esa coalición. Por lo siguiente, hay mucha gente como que no ve bien esa mecolanza y las confusiones de temas y cosas. Por ejemplo, la gente liberal en esa alianza tiene que explicar muy bien que eso es simplemente coyuntural, que cada quien después en el Congreso tendrá su agenda de trabajo distinta. Es que no hay forma de que se pongan de acuerdo en un tema, Gustavo. No, no, los conservadores no van a apoyar la lucha de las mujeres, por ejemplo. No, claro. Los liberales sí, y ese tipo de cosas. Tenemos que ir a otra pausa. Tenemos que ir a una pausa. Parlamentarios chilenos acordaron la madrugada de hoy viernes, viernes 15 de noviembre, convocar a un plebiscito en abril del próximo año sobre una nueva constitución que reemplace a la que está vigente y que fue promulgada durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Este acuerdo entre las fuerzas parlamentarias chilenas se llega cuando se cumple ya casi un mes de intensas movilizaciones de la ciudadanía chilena en las calles. Movilizaciones que en su mayoría se han desarrollado de manera pacífica, pero otras con inusitada violencia, con saqueos, con incendios, con enfrentamientos, con una fuerza pública que está acusada de actuar en democracia, como lo hizo también en la dictadura. Ya suman más de 20 los muertos en este mes de lucha del pueblo chileno. Pueblo chileno que ahora ha sido convocado a las urnas para ver si de esta forma se logra calmar las aguas. Acento aquí en Santiago de Chile, Aldo Rodríguez Villauta. Muchas gracias. El compañero Aldo, ¿verdad? Excelente resumen que ha hecho Aldo de lo que ha ocurrido en Chile. Bueno, ese acuerdo yo creo que transforma la situación política de Chile porque conseguir una reforma de la Constitución con todos los puntos que se señaló, incluyendo la participación de la sociedad, la redacción de los contenidos de la Constitución, está muy claro. Es un gran logro de ese pueblo y sería ya como el cierre formal a ese largo periodo de transición después de esa cuarenta dictadura de Punechet. Pasamos ahora con el compañero Máximo Laureano directamente desde el otro Santiago, Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Buenos días. Saludos. Gracias. Al parecer, el llamado, el pronunciamiento que hizo el jurista Ramón Antonio Veras, de que los santiagueros lucían dormidos porque no reaccionaban ante el cierre del tramo de la calle del Sol, eso dejó sus frutos porque luego el ayuntamiento llamó a los responsables de la construcción del hotel AC Hotel Marriott a que reabrieran el tramo. De hecho, habló de rescindirle el estudio, la aprobación de uso de suelo, de no ofreción de uso de suelo, si no reabrían este tramo. Ya ahí está el tramo reabierto, el tránsito está normal. Habíamos planteado que la construcción de la parte baja del edificio estaba justamente en el trazado que tiene que ver con la calle del Sol. Pero también dijimos que esto debía quedar sosterrado entonces y es lo que ha pasado. Encima de eso, pues se ha hecho el tramo de manera regular, así que ya está todo normal en la calle del Sol. Me refiero al tramo entre Daniel Espinal y la avenida Monumental, es decir, la entrada a la ciudad de Santiago. En la construcción del hotel donde el 21 de mayo hubo un derrumbe donde fallecieron cinco obreros, ¿verdad?, para que la gente esté edificada de qué punto de la calle del Sol estamos mencionando. Anoche era la gala de presentación de la agenda Santiago 2030 del Consejo Estratégico de Desarrollo de Santiago, el plan estratégico. Allí habían dirigentes empresariales, políticos, activistas sociales, religiosos, comunitarios y sobre todo políticos. Se invitaron a candidatos, candidato a la presidencia de la República, por ejemplo, estuvo Guillermo Moreno de Alianza País, estuvo el candidato a senador del PLD, Julio César Valentín, y actual senador, y estuvo el candidato a senador de Dominicanos por el Cambio y el PRM, Eduardo Estrella. Que debemos destacar que cuando se le mencionó, cuando subió al escenario para recibir el libro, la agenda, se llevó la ovación más grande que hubo en ese escenario del Salón Restauración del Gran Teatro del Cibajo. De hecho, la ovación a Eduardo Estrella, pues motivó alguna sonrisa en Julio César Valentín, que mientras la gente ovacionaba, se reía y miraba a Eduardo Estrella, haciéndole como alguna reverencia. Eso pasó anoche en el Gran Teatro del Cibajo. Seruye ya es oficial. Juan Gilberto Seruye Ramia será el candidato del PRD para las elecciones del 2020 para buscar la alcaldía nueva vez. Creíamos que el PRD como aliado del PLD se uniría, apoyaría la candidatura de Abel Martínez y que no llevaría una candidatura independiente, pero ya es oficial que será Gilberto Seruye. Siguiendo en esa onda política... Sí, que decía Máximo que todo el mundo sabe que Abel Martínez, aunque es candidato del PLD, es de la gente de Leonel. Y obviamente que el PRD ya llegó a un acuerdo con el PLD para apoyar a Gonzalo Castillo y a nivel presidencial. No va a apoyar a un Leonelista. No va a apoyar a un Leonelista. Pero además también, por lo que me decía un dirigente del PRD, el PRD está tratando que su gente, aunque lleve candidaturas así y no ganen, que su gente quede como regidora y esas cosas, para mantener la vigencia en muchos municipios que tampoco ellos pueden simplemente suscribir todo lo de su aliado. Así es, así es. Muchas gracias, Máximo. Con el acuerdo que ha hecho el PRM, con la fuerza del pueblo, y el Partido Reformista, no se descarta que pudiera ser Papito Cruz el candidato de este grupo en Santiago. Porque, reitero, el PRM no tiene un candidato fuerte. Hay dos precandidatos, el doctor cardiólogo Manuel Perelló y el empresario Rubén Polanco. Pero, como dice la gente, en términos populares, ninguno de los dos prenden. O sea, como que no tienen esa chispa. O sea, que si el PRM ha pactado con la fuerza del pueblo es posible, hay posibilidad de que sea Papito Cruz el candidato del PRM. Buen dato este. Muchas gracias, Máximo, por el reporte. Nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias, Máximo. Estamos en lunes. Regresamos el lunes. Muy bien. Gracias por la compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!